hola chicos qué tal ya estamos aquí una nueva semana después de haber pasado las vacaciones de semana santa por llamarlos de alguna manera porque este año ha sido un poco especiales y tenemos que volver a la actividad para la actividad de hoy vamos a necesitar juguetes pequeños objetos pequeños de este tamaño más o menos vamos a necesitar 8 aunque en el primer ejercicio sólo necesitaremos 5 un cubo para una papelera un cubo algo donde podamos lanzar los objetos y algo como un antillo un taburete puede ser un poquito más alto pues una silla perfectamente empezaremos con un calentamiento que será salto a la comba que lo hemos hecho ya otros días y tenemos una cuerda perfecto sino pues imaginaremos que tenemos una cuerda para poder hacer un buen calentamiento vale y activarnos un poquito cuánto hacemos de comba tenemos que hacer 100 saltos vale empieza a saltar si me equivoco o fallo no empiezo desde cero vale sigo contando desde el número en el que me haya quedado luego comenzamos con los ejercicios después del calentamiento tenemos que hacer el siguiente ejercicio nos tenemos que poner más o un poquito alejados de donde es el cubo y los objetos y con una pierna solamente tengo que estirar agachar coger otra volver y la estirar cojo otro y la estiro cojo así todo el reto hasta que hayamos lanzado los cinco objetos y los hayamos introducido dentro después lo hacemos con la pierna izquierda y descansamos lo vamos a repetir en total tres veces el siguiente ejercicio nos colocamos más o menos hasta altura colocamos cinco objetos en el lateral apoyamos posición de fondos y cojo con la mano derecha así así hasta que no me queda ninguno los recojo y los pongo en el lado izquierdo y repito lo mismo con la mano izquierda izquierda de acuerdo después descansamos tranquilamente sentados y lo repetiremos un total de tres veces siguiente ejercicio cogemos el taburete lo ponemos en un lateral vale y ponemos esta nos sentamos cuando estamos sentados tenemos que recoger un objeto me levanto y hago un salto lateral me tengo que quedar quieto en esta pierna sin apoyar lanza vuelvo al sitio me siento cojo otra lateral lanza bueno lo puedo poner más difícil puedo poner el cubo más lejos vale si quiero levanto sin apoyarme las manos lateral vale intento aguantar el equilibrio y vuelvo así hasta que termino con todos los juguetes que tenga aquí que son cinco cambio de lado del taburete y lo hago igual para el lado izquierdo descanso y lo repito en total tres veces siguiente ejercicio me pongo otra vez en el centro y cojo todos los juguetes en total ocho a mí se me ha ido uno para allá no pasa nada para el ejemplo sirve estoy sentado cojo uno me levanto y lanzo me siento sin apoyarme cojo uno me levanto y lanzo me siento sin apoyarme cojo uno me levanto y lanzo así hasta que he lanzado todos los objetos de acuerdo descanso cuando termino los ocho y lo repito en total tres veces y el último ejercicio también lo haremos con todos los juguetes todas las pelotas todo lo que queramos nos colocamos aquí este para meter es más difícil que hay que hacer estoy aquí estiro cojo una y lanzo estiro la traigo y lanzo así hasta que haya lanzado los ocho los ocho pelotas ocho juguetes o lo que queramos descansamos y lo repetimos en total tres veces y es todo por hoy vale chicos nos vemos la la semana que viene con más vídeos tutoriales para que despejéis todas las dudas de cómo se hacen los ejercicios y os mantengáis activos un saludo